El tema del precio recién vamos a analizar en febrero. Ahora no tenemos ninguna perspectiva, pero seguramente van a haber aumentos de acuerdo a los aumentos que están surgiendo en todos nuestros insumos. Así que aumentos seguro que sí se va a volver a ajustar. Precio imposible de darte. Igualmente en este año 2011 se aumentó cerca del 25%, un poco más tal vez. No, 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 no. No llegó al 15%. El 15% no llegó porque también nosotros nos ponemos en la piel de cada cliente y es imposible. Nos quedamos sin clientes si aumentamos ese precio. ¿Ha disminuido la cantidad de clientes? No, 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 no. ¿Se ha mantenido? Se mantiene. Y con respecto a la renovación de unidades, ¿cómo harán el año que viene? Porque algunos también dicen que con los precios actuales es muy difícil pensar en renovar unidades que están en el orden de los 200.000 pesos. Nosotros tuvimos una reunión con la gente del Consejo Deliberante, están tratando el tema, todavía no decidieron qué van a hacer, si nos van a dar algunos años más de vida útil de cada unidad. Suponemos que nos van a dar, pero no es nada firme. Estamos en eso, estamos en esa. ¿Es justificable renovar las unidades con ese tiempo, ese lapso que se ha previsto? No, no es justificable. Nosotros le presentamos todo el expediente que tenemos sobre cada unidad del cuidado que tiene cada una. El trabajo nuestro, como les decía, es muy cuidado. Casi todos somos los propietarios y están muy bien, están muy bien las unidades. Gracias.